Me vais a perdonar, pero me voy a ir al otro piano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? A hundred percent. Tenía una idea. A no, TH. Sí. ¿Quiere venirte luego? Vale. La peli de amor es la que no te va a reflejar. Si llueve hasta el color de las hojas me lleva a pensarte. Que la luz amarilla de un coche averiado me lleva. Si llueve y más. Si llueve hasta el color de las hojas me lleva a pensarte. La peli, la peli de amor es la que no te va a reflejar. Así que irme a dormir me ayuda a revivir lo que fuimos. La peli de amor es la que no te va a reflejar. Si llueve hasta el color de las hojas me lleva a pensarte. Que la luz amarilla de un coche averiado me pide un domingo tirados. En el que el sol refleje en la sábanas me pierdan tus labios. Si estoy despierto la vida contigo no está. Así que irme a dormir me ayuda a revivir lo que fuimos. Soy yo. ¿Te gusta? Guau. Me encanta. Tengo que ver... Dale otra. Dale otra. Dale otra. Dale otra. ¿Qué? Y dice, ¿quién es? Y dice, ¿es Paul? Dale otra. Y dice, ¿es Paul? Parecía a Mered. Parecía a Mered. Sí, Mered. Escucha a este hombre. Qué asco. ¿A qué hora le vamos a dar a una? Así que irme a dormir me ayuda a revivir lo que fuimos. Es mío. Es mío. Es mío. Está muy guay. Guau. Creo que son más cortavenas que he escrito en un... Sí. Sí. No, tampoco. Es tan triste. Ya, es que no suelo escribir tampoco. Mucha música triste aquí. Ya. Es que no suelo escribir tampoco. Mucha música triste aquí. Ya. O sea, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Sí. Pero estas cosas tú las escribes basadas en experiencias personales o en plan de la inventa? Depende. A veces... Normalmente suelo tirar de una... base. Un concepto. Pero luego a partir de ahí ya... Es que me cuesta muchísimo escribir, si no es una experiencia personal. Te lo juro, me cuesta mucho. Me pasa. Que es... Mi letra es un poco bastante... Es que es un poco como la de Aurelie. Bueno, bueno, bueno. Que la luz de amarilla de un coche habría me tirado. En el que el sol reflejan las auras y me pierden tus labios. Si estoy despierto la vida contigo no está. Así que irme a dormir me ayuda a revivir lo que fuimos. Me gusta que caiga otra vez como en pensarte, tío. Lo que fuimos. Es muy... Y... Ok. Tío, yo apunté esta frase para la grupal. Es que es muy dark, eh. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero es hiper dark. Ya, pero... Si la metes con un contexto más happy en la melodía, puede quedar muy guay. Es que la dije ayer en la visita de María. Te escuché. Me gusta mucho. Y dije... Y grabé... O sea, literal, como no tenemos notas, grabé un audio de... Cero. Para poder apuntar. No. Y después saqué esta rueda. A ver qué te parece. Manteniendo. Me gusta. Es muy simmer. Sí. Sí. Lead. Lead, lead, lead. Me gusta. I like it. A ver qué se me ocurre. Y a ver si se me ocurre algo diferente de letra también para... Pues sí, cambiar. Es que lo escribí como muy a lo rápido. Y a ver si se me ocurre algo que me gusta más y lo cambio. Igualmente, muchas veces... Lo primero que se te ocurre ya es... Lo que viene de dentro. Sí, sí, sí. Claro. Que no te dé cosas ahora. No, no. No es que me dé cosas. Sino que lo veo como... Muy precipitado, a lo mejor. O como muy simple. ¿Sabes? Para darme cuenta. Y sobreviste esa alarma. Exacto.